Música 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 No hay una cosa ni, ni que lo más crezó Y nunca la cosa sonata, la cosa se regaló De manista prevención, de cosas prohibidas De las canciones sonadas, tornadas al cielo, la son Que arriba primero conmigo No soy seguro si te amo la verdad No soy seguro si te amo la verdad De las canciones sonadas, no hablamos Pero en el silencio, en el vacío, en el vacío Que se cumplió Y yo no sé cuánto ha cambiado Solo lamentada, insomma, le estoy rendendo conto Que a mí era un piccolo grande amore Solo un piccolo grande amore No hay nada más de esto, no hay nada más Y yo no sé cuánto ha cambiado Y yo no sé cuánto ha cambiado Y yo no sé cuánto ha cambiado ahora que... ahora que... ahora que... quiero un pequeño grande amor este pequeño grande amor ha cantado Ronnie Rapona Polveri G K3M Torriere de Fano DG Horatius Valenta P ha cantado Ronnie Rapona Polveri diesel difficulty rock ¡Gracias!